Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ¿Usted quiere saber qué le depara su futuro? ¿Usted quiere saber si el enfermo sanará o el enfermo morirá? ¿Si el preso saldrá libre o cumplirá la condena? Están escuchando a Sebastián Santeiros, brujo de magia negra en Colombia, regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, obligado a sus pies como cordero manso. Lo pongo a que coma mierda en sus manos por medio de un trabajo de hechicería y hago que se humille ante usted y le pida perdón y le suplique y nunca más se quiera retirar del lado suyo. ¿Usted qué es una persona que ha sufrido en el amor? ¿Usted qué es una persona que se encuentra triste, angustiado en dificultad, que no puede dormir? ¿Qué pasa las noches en vela sufriendo por la persona que usted ama? Yo por medio de una ayuda espiritual, una ayuda exotérica, por medio de las cartas, el tarot, los caracoles, los huesos del guache, los huesos de las caraveras, yo le muestro a usted la cara oculta de su enemigo. Yo le digo a usted quién es la persona que le hace brujería, cuál es la persona que a usted le está retirando la persona que usted ama y le doy solución inmediata. Mi teléfono en Colombia, llame ya 320-257-0666, 313-820-3375 y cambie su vida positivamente. Mi página www.santeiros.com, hoy mismo visíteme, escríbame a vuelta de correo, seamos amigos, déjese ayudar, trabajo con el espíritu de la reina de reinas, la santísima muerte, la señora, la protectora, la niña blanca y le doy solución inmediata. 320-257-0666 y 313-820-3375.